Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Luis Miguel, por tus palabras. En primer lugar, quiero dar las gracias al jurado de esta quinta edición de los Premios Infoplay al Juego Responsable y Responsabilidad Social Corporativa por este bonito reconocimiento. Me siento muy agradecida. Mi enhorabuena también a todos los premiados de esta noche. Y además, quiero extender esa enhorabuena a todas las empresas, instituciones, entidades y asociaciones que han presentado sus propuestas a cada una de las categorías de estos premios, las cuales he tenido la oportunidad de ver y leer como miembro del jurado. Y os puedo asegurar que la labor de cada una de ellas en los diferentes ejes, tanto en el marco de la prevención, impulso e instauración de un juego responsable, como las propuestas enmarcadas en el ámbito de la RSC por y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son absolutamente todas fabulosas y mis felicitaciones a todas. Y, por supuesto, Jacqueline, en nombre de mi empresa, de Carlos Chacón y del mío propio, nuestro enhorabuena y agradecimiento por organizar estos premios y este evento, que cada año adquiere un mayor prestigio, repercusión y que además ayuda con los fondos recaudados a quien más lo necesita. Eventos como el de esta noche adquieren esa importancia no por los premios o premiados en sí, sino porque son una plataforma para que tanto la sociedad como los reguladores oigan, sepan de la esencia de nuestro sector, de nuestros valores, de nuestra responsabilidad y de nuestro buen hacer. Que sepan de nuestra preocupación y esfuerzo por establecer un juego responsable y de nuestra preocupación y esfuerzo por lograr los objetivos y fundamentos de la RSC en todos sus ámbitos. Y que, al igual que nosotros cuidamos de la sostenibilidad de nuestro entorno, ellos puedan juzgarnos y regularnos ayudando a la sostenibilidad de nuestras empresas. Y que, al igual que nosotros instauramos políticas y planes de igualdad, ellos puedan juzgarnos y regularnos aplicando la igualdad con otros sectores o con el juego público. Y que, al igual que nosotros formamos a nuestros empleados, ellos se formen e informen para que puedan así valorarnos, juzgarnos y regularnos de la manera que nos merecemos, preservando y promoviendo nuestra industria y nuestra imagen. Llevo 23 años en este sector y tuve la fortuna de entrar a trabajar en una empresa ambiciosa, luchadora y talentosa, pero que, sobre todo, compartía y aplicaba unos valores y principios basados en la honestidad, la transparencia, la cercanía y la empatía. Todo bajo la batuta de su líder, Carlos Chacón, querido y respetado por todos nosotros. Desde ya entonces, por el año 2000, velábamos por nuestros clientes en Los Sanones, informándoles de cómo disfrutar de un ocio divertido, pero de una manera saludable, cuando ni tan siquiera se hablaba de juego responsable. Una empresa tan involucrada en la sostenibilidad, que ya desde 1999 apostaba por la energía eólica para abastecer a su fábrica, cuando apenas se conocían las siglas de RSC. Una empresa que apuesta por una formación profesional de alta calidad, y ha sido certificada con el sello de Best Place to Learn, que promueve la salud de sus empleados con un club deportivo con más de 2.100 participantes en 10 disciplinas deportivas diferentes, y que está comprometido con la igualdad, y que lleva a cabo infinidad de acciones de solidaridad, que podría estar aquí toda la noche nombrándolas, así que no voy a hacer. Una empresa para la cual la RSC no es otra cosa que una gran inversión. Pero, absolutamente ninguna de estas acciones, proyectos, podría llevarse a cabo sin la implicación, aportación, participación y entrega de los casi 15.000 empleados que forman nuestro grupo empresarial. De todos, tanto de los que están en la cima de la montaña, como de los que están en los campos base. Como ya sabéis, hoy es día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y es un orgullo para mí que me acompañen cuatro grandes damas, cuatro pilares fundamentales de mi empresa. Malena, Blanca, Lara, Isabel, directivas y responsables de los departamentos más importantes de nuestra empresa, que no están donde están por ser mujeres, sino por ser excelentes en sus trabajos, gestionando sus equipos, luchadoras entregadas y comprometidas. Es muy bonito recibir reconocimientos como el de esta noche, pero todavía es más bonito compartir mi día a día con ellas. Sentir su respaldo, su apoyo, contar con sus conocimientos y sus aportaciones, y es una satisfacción inmensa para mí esta noche poder compartir este premio con ellas. Va por vosotras. Gracias y buenas noches. Gracias.